Vengo a ver Unos ojos que tengo vengo a ver Que tan lindos están Al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los se ve a olvidar Nunca, nunca los se ve a olvidar Negros ojos de chinas pestañas que enloquecen A todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también el corazón Alma, vida y también el corazón Palomita que vienes herida de las manos De un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Yo bien sé que tus padres no quieren que a tus puertas Me acerque a cantar Anda y diles que no me lo impida Porque al cabo no te he de olvidar Porque al cabo no te he de olvidar Ya me voy, me despido Llorando sabe Dios Si te volvería a ver Yo no pierdo la dulce esperanza Destrecharte en mis brazos mujer Destrecharte en mis brazos mujer